Saludos, estamos nuevamente en Wavis The Hunter, en Lintucoto, después de la última misión, de cazar este arreno, vamos a ir nuevamente a las misiones de historia que nos queda, primero era leer una tarea, ahora a faenar un lobo gris y un zorro rojo, ellos generalmente los lobos están comiendo en dos horarios, los tenemos entre la una y la tarde, sería lo mejor, y un de la mañana, vamos a ir un poco antes, antes de la una, buscamos ahora, por aquí cerca comen los lobos, aquí la zona donde podemos encontrarlos, ahora después de la una de la tarde, a lo lejos tenemos varios lobos, este es de tres estrellas, una hembra madura, podría ser el objetivo, otra adulta, macho joven, cualquiera de esos puede servir, y aquí podemos estarlo cazando, sería mirar y escoger, quiero dejar de tres estrellas, a ver si llega cada cinco, cazar una hembra, ojalá la madura, no sé exactamente cuál es, este es el macho joven, esta sería, vamos por esa hembra, la que va más atrás, esta es, a ver ahí, buen tiro, otro más, perfecto, impactamos los tres, y ahí quedó, la tenemos, fue rápido que la conseguimos, vamos a marcar, para llegar directamente, al hogar donde cayó esta hembra, por aquí, mucho conejo, nos quedaría solamente ahora, buscar a, un zorro, rojo, porque aquí hay, hasta los árticos, y ahora, es cazar, uno rojo, ya tenemos, el lobo, estamos muy cerca, disparos, disparos fueron, un poco más abajo, pero aquí está, esta hembra, con varios disparos, primer disparo muy bueno, ambos pulmones, hubiera muerto muy rápido, fue un impacto mortal, los atravesó, el otro disparo, dice carne, fue muy leve, tercero igual, primero fue el que, la mató al instante, bien, bien, vamos a mirar información general, si, la hembra madura, la que queríamos, dan poco dinero, tenemos, el primer objetivo, ¿te recuerdas el rojo del rojo? alguien me ha enviado su foto y su ubicación, pero estoy demasiado lejos, necesito que matarlo, ¿qué? ¿qué? se acercaron dos lobos, se acercaron dos lobos, una hembra joven, una hembra joven, está bastante cerca, se debe ser un macho, esta zona es de ambas especies, de zorros y de lobos, perfecto, bien pegado, aquí hay otro macho, aquí hay otro macho, muy cerca, los zorros están un poco a la, a la derecha, tenemos, un macho, este es el que, necesitamos, para completar esta misión, sobre todo con las dos especies, de lobo y de zorro, está por aquí, es una hembra, quisiera cazar más bien, el macho, debe estar por aquí, parece que este es, sí, de una estrella maduro, este es el que está, a tiro, vamos a ver, desgrabamos, la mira, calibramos, ahora sí, ahí, bien pegado, cayó ahí mismo, parece que fue un disparo bueno, siempre me gusta, impactar los órganos, que son muy importantes, para que el animal muera más rápido, sobre todo órganos vitales, la zona, de zorros, terrenos igualmente, tejones, aquí está en todo el agua, que murió, vemos el disparo, disparo perfecto, ambos pulmones, y corazón, estos son, los que me alegran, hacer, vamos a impactarlo, a 103.9 metros, totalmente, los pulmones, el corazón, por eso murió, ahí mismo, un impacto, fulminante, lo tenemos, marcha de una estrella, la misión, la misión continúa, estamos cerca, de, completar esa misión, tenemos tres opciones, de haber por aquí, un reno, en algún, lugar atrapado, ahí nos marca, que estamos, de frente, donde está él, debe estar, en alguna cerca, enredado, menos, ya casi, de 70 metros, debe estar, ahí está, uy, qué corna menta, es una corna menta, de uno de cinco estrellas, y dice, macho joven, podemos, utilizar, tres opciones, yo creo que lo cazamos, y lo disecamos, grande, grande, uuuh, que hermosa, muy, muy grande, tiene algo, como una, lámpara, atravesada, una corna menta, vamos a, darle un impacto, mortal, eso es, rápido, sin dolor, si tiene algo, como una, lámpara, antigua, en medio, de la corna menta, quien sabe, con cinco estrellas, hasta donde crecería, los cuernos, tan grandes, que ya tiene, con una, y sería, un poco más, imponente, entre más estrellas, otro disparo, perfecto, corazón, pulmones, y, logramos, cazarlo, dignamente, igual de tan cerca, era fácil hacer, este tiro, totalmente, salió la flecha, macho de una estrella, nos dan, 247, hacemos, taxidermia, eso es, revisamos el correo, ya completamos la misión, no hay más de historia, luego completaremos, las que quedan faltando, luego continuaremos con las misiones, éxitos, y bendiciones, suscríbase al canal, gracias,